Música Y que tal amigos y amigas de minecraft Como estan todos señores Pues bienvenidos aqui a un episodio mas A retos del nether Y bueno lo que tenemos es que le quite esta cosa Porque ya me estaba hartando el sonido Ay como me choca ese pedo Pero bueno hice otros hornitos Como ven pues ya estan funcionando Tal cual como se ve Porque estos ya acabaron pero Dije y si los quito y ya me vuelvo a poner Y al ultimo ya grabamos que ya tengo todos los niveles Pues el problema no es El problema es que van a pensar que Pues yo saque mis niveles de otro lado Entonces como pueden ver tengo 6 ahí abajo Que es de lo que hemos sacado poco a poco y demás Pero bueno este Pues vamos a ir sacando esto A ver que tal Como nos va de experiencia Se hace que nos va a faltar un monton Un monton al Un monton al A ver pues ahí la llevamos Apenas 7 Osea casi 8 Se me hace que va a estar muy Pero muy 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 cañon Esto eh Va a estar muy dificil Juntar Pues la experiencia que Que se necesita Mas que nada Vamos a poner a quemar esto Vale eso ya esta Si se me hace que vamos a tener que ir por mas piedra Al nether Porque pues no esta muy Bien que digamos No Si voy a necesitar muchisima mas Entonces vamos a A ir por mas piedra Ahora Necesito esta madre Y esto Y vámonos Vámonos señores Vamos a A terminar este reto Y estaba pensando en hacerlo en cortitos ¿No? Como en cortitos Osea que Que me vieran sacando Pues los ladrillos Ya al final Ese estaba ahí No me acuerdo Este que me vieran sacando la piedra Como fuera Pues que me vieran sacando la piedra Y luego otro cortito Donde me vieran otra vez sacando piedra ¿No? Bueno Los ladrillos de los hornos Pues No de esta piedra ¿No? Entonces Voy a minar para allá ¿A cuanto minaba este pedo? De a 5 ¿No? Con diamante 1, 2, 3 Osea Ahí O esta madre Pero esta luz integrada Y todo el pedo Esta chingadera Quien se que trae Bueno Como sea Ya escuché lava Ok Ahí esta la lava Justamente Uy Dijo un bloquecito No Ahí hay un montón Bueno Como sea La cuestión esta En que A ver Esperen Déjenme checar algo Si Si pues la cuestión es esa ¿No? Osea Si esta bastante cañón Este reto Yo pensé que esta fácil Pero no Si esta bastante Bastante difícil La neta No me lo llegue a imaginar Así 1, 2, 3 Ok Si no me equivoco Creo que le damos Una despacio Ahí Que es como que Lo que necesita Oh shit Bien Si me alcanzo Todo lo que se pueda Vale Eso ya no lo jaló Porque ya estoy lleno De cosas Vamos a regresarnos De balarín Y como les digo Los cortitos Pues sería bien sencillo Nada más que me vean Sacando Los ladrillos De los hornos En los cortitos Para ver cuánto Vamos subiendo Por cortito De video Creo que eso estaría bien Creo que eso estaría bien Creo que voy a hacer Otros Dos cofres Un cofre grande Más bien dicho ¿No? Eso es lo que voy a hacer Oh oh No me metas el espacio Vale Y aquí Voy a meter Pero bueno A ver Vamos a meter Este Esta piedra aquí Por lo mientras Esto también Lo voy a meter Aquí más piedra Vamos a dejar Esto aquí Esto aquí Y vamos a quitar Esta madre Porque me choca El pinche sonido Está bien castroso Ay Es molesto Estar escuchando Cada rato esto Me choca Listo Ahora Vamos a ver Cómo van Los cofres Ok Ya somos Ocho Ocho y medio Saben que Que no creo Lograrlo Porque si Llega un cierto Momento En el que Se nos va a acabar Hasta la madera Y no vamos a pasar Ni del veinte Como ven Lo malo Entonces Cómo ven Si lo dejamos En Pues hasta donde Lleguemos Porque la verdad Es que no sé Si logra hacer el reto Está muy muy cañón Muy difícil La verdad O nos vamos A minar Con esta madre Pero si Lo tenemos En oro Que tenemos un montón Con este Vamos a buscar Carbón Cómo ven Y pues hacemos Una pinche Super mina Bien cañona Y ya con eso Si yo creo Que si Amanda Vamos a tener Que irnos A minar En busca De carbón Porque Se nos va a acabar La madera En algún momento Se nos va a acabar Y adiós Tan tan ¿No? A ver Este Buenistar Picos Pala No No tengo Pala A ver Donde hay Como una Cuevecilla Cercana Está cañón Está bien Cañón Esto Vamos para abajo ¿No? Vamos Vamos Para abajo No traigo Muchos Antochos Tampoco Como pueden ver O sea Está muy Muy cañón Esto Necesitamos Forzosamente Ay Que bueno Que traje Pico Más Iron Digo Me puede haber Hecho ahorita Una pala ¿No? Como quiera Pero No quiero La neta Entonces Ya con la mano Necesitamos ¿Cómo se llama? Ya vamos Para 10 Yo digo Que a ver Si me lo dejaban Dejaban Que hiciera el reto Hasta llegar al 20 Porque si no No creo No lo creo No creo terminarlo La neta No creo terminarlo Vamos Vamos hacia abajo Ahora con el 9 Como ven Por aquí Le damos Si no Déjenme abrir un poquito De cancha Porque luego Está cañón Este pedo Como quiera Tenemos que encontrar Un poco Tan siquiera Porque si no Nos va a costar Un trabajo Esto Mucha música Del demonio Del demonio Vamos para el agua Pues ni pedo No hay de otra Oigan Pero no mames A poco ya Uy wey Si se avanzó Este wey Si se avanzó Chirindongo Saben que Déjenme Quitarle el magneto Porque voy a empezar A recoger Todas las pendejadas Que encuentre Y eso tampoco Quiero Entonces Vamos a tirar Cosas Vamos a tirarle Cosas Y yo digo Que me den chance Nomás hasta el 20 Porque saben que Al 30 No la voy a llegar Voy a estarme aquí Pasándome todo Todo el tiempo Sacando piedra Del nether Y pues no está chido Eso wey No Está bien acá O sea Me la voy a pasar Sacando piedra Y me la voy a pasar Quemando Y no está nada Padre Total No Puta A ver si no se me acaban Las antorchas Antes de que Ah ok Ah no No es carbón Un chingo De De flint Y pues como saben Pues no puedo quemar Madera Porque saco la experiencia De ahí Y eso sería hacer trampa Ya En total No Eso es lo malo Ay wey Eso está cañón Y miren O sea Todo lo que llevo Y No hemos sacado nada Digo No es mucho Pero Pero no hemos sacado nada Me hace que era más abajo WTF Esto no Esto no me lo imaginé Miren Allá abajo veo carbón Es que si saben que Se me hace que estoy muy Muy en lo alto Si Estoy muy en lo alto Aquí como quiera Voy a tener que bajar Agüe Agüeso colorado Porque Si no No voy a hacer nada Ah bueno Ya ni pedo Chinga esa madre Aquí puedo bajarme Así Chinga esa madre Ok Aquí todavía puedo bajar Ah ya Chinga esa madre Si wey Porque si no Me cae que nunca Bajaba No Ok Miren Aquí hay carbón Vamos a riparla Porque No manches Wey Ay la neta No la voy a armar nunca Entonces Espero que me den chance Digo Si ustedes Quieren verlo así Si la neta Ya me rendí Este Pues no No creo lograrlo Hasta el 30 O sea Me voy a aventar 25 capítulos Para poder Este Llegar al 30 Puta No era mucho Pero bueno Si ahora es nada Habrá más por aquí Wey No mames Que mamada No Es que luego La graba La confundo Wey Su pinche madre Está chida la cueva Pero Orale Esto es un don Yo O es por la lava No se que es por la lava ¿No? Uy wey Orale Es cueva sobre cueva Miren diamantes Pues no parece normal Esto eh Pero si es por la lava Esto Allá veo diamante Allá hay oro Como sea No 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 topo O sea Chelta Miren aquí Ahí viene Oigan aquí Está el pinche excesivo De Puta Pues de Iron eh Mapa Excesivo De iron Está chido Hasta como Para hacerse una casa De iron eh Una casita Obviamente Digo no No es para exagerar Se me olvida Que no traigo Activo El magneto Y Siento que van a venir A mi los objetos Aunque para salir De la cueva Va a ser cabrón No mames Ven Se me olvida Este pedo A ver No me olvida Ni madre Pues bueno Uy No me olvida Ay wey Se me sudó No manches Fuck Oh miren Ahí hay más Eso no lo había visto No No lo voy a quitar Porque está el agua Y se va a venir Para acá Wey Está en que Si ahora Si ya Como sea Oh Que surre puta Madre Me caga Que se me lagué Aquí wey Está bien peligroso Veo carbón A la lejanía Por allá Wey Pues si lo voy a detener Que ir a sacar eh Porque si estoy Muy muy urgido De carbón En estos momentos A ver Yo lo Pendejo Que cagado Wey Según yo Los cortitos Y que la chingada Oh miren Ahí hay más Según yo Que los cortitos Y que no sé qué Y vean Ya brillando Acá otra vez Puede ser Capítulo A 30 minutos Normal ¿Qué pedo con Ay no seas mamón Me hubiera venido Por aquí Wey Fuck A ver Déjenme Oh Pero es que creo Que si te quita La experiencia Puedes encantar De hecho Me di cuenta Hace rato Que puedes encantar Miren Era con Este Y ya puedes Aquí encantar Pero me imagino Que si te Te quita la experiencia No sé La verdad No sé Cómo funcione Oye Aquí hay un montón De carbón Qué chido A ver Pues Vamos a quitar Esto Aquí está Voy a chingar Eso también La neta Porque Como les digo Estamos bien Urgidos De cosas ¿No? Me voy a quitar Malmetini De tirar Cocini No voy a quedar Con eso Espérate Pendejete No Más Este Güey Es mi Idiota Güey Me está Espantando Güey Uy Dije Ya me caí Ya valió Madre Creo que avance De más No sé Aquí me da mucho lag Quítame un bloque Y como que se traba Tantito Ahí está La bandiurris Ahorita vamos por ese diamantuco Uy Güey Y es que hay más Este Por allá Güey Pero está bien lejos Este No sé Uy Güey Uy Bien Son dos Nada más fueron dos Neta Chaco Este cañón Oh Que la chingadora Que pedo A ver déjenme checar Apenas un stack De carbón Banda Que hace No me va a alcanzar Puedo agarrar Y darme la vuelta Por atrás Y subir O puedo agarrar Y hacer esto Básicamente Lo mismo ¿No? Vámonos ya Vamos a regresarnos Porque No O sea Voy a ir por el carbón Pero ¿De qué chingadas Me va a servir Güey? Para nada ¿No? La neta Yo tenía la esperanza De que ahorita Quisiéramos los agujeros Con esta madre De Para minar Pues que sacáramos carbón Pero No encontré nada O sea Vean este pinche Agujerote Güey Y no encontramos nada Es como de Cha Pues que pedo ¿No? Ahora si Que pedo Un stag y cacho Ok ¿Saben qué? A ver Vamos a intentar Haciendo un hoyo Para allá Con diamante Chingues O madre Uy Güey Mucho lag Por todas las pinches Partículas Órale ¿Cómo se ve? Guarale Chia Se ve bien loco ¿No? Ahí está Si sacó carbón Güey Miren aquí Hay ¿Qué más? Creo que esto Por ahí Hay más Vamos a sacarlo ¿No? Chido Ay Qué pendejo No me acordaba Banda También te da Experiencia Este pedo Ya vamos A nivel 14 Y vamos En 8 y medio ¿No? Vale No hay pedo Ahorita Ahorita lo reparo No se preocupen No se preocupen No voy a hacer trampa No más vamos Ahorita regreso Con mi Experiencia Que tenía De de veras Es que necesitamos El carbón A huevo Banda Ya no sé Ni qué hacer Entonces A ver Espérenme Vamos a sacar Lo que más se pueda De esto ¿No? Changos Ya está Se me pasó El gameplay Aguantenme Bueno Pero saben qué Amigos Hasta aquí Dejamos este episodio Luego Luego nos vemos ¿Sale? Bye bye ¿Y qué tal Amigos y amigas De minecraft ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos aquí a un episodio más Y bueno Vamos a continuar sacando el carboncito Como saben La cagué en el último episodio ¿Por qué la cagué? Pues porque no me acordaba Que al sacar carbón Pues te daba experiencia ¿No? O sea yo escuchando el Rin, 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 rin Y demás de esta Chingadera Y por Dios que no fui capaz De darme cuenta De que Pues si le estaba cagando ¿No? Pero bueno No hay problema Miren Lo que sí es que nos hace falta El carbón Entonces vamos a sacar Lo más que se pueda Órale güey Que hay un chingo Que pedo eh Este Vamos a sacar Lo que más se pueda Y Que otra cosa Les iba a decir Y ahorita Arreglamos eso ¿Se acuerdan Que lo teníamos En ocho y medio? Ok El video pasado Lo corte demasiado pronto Y no me di cuenta Hasta un día después Ok Que sería hoy Justamente Entonces Voy a unir Este video Con el anterior Para que no haya Ningún problema ¿Vale? Déjenme sacar Todo lo que se pueda Este carboncito Miren Ahorita que tenemos El nivel este Sería bueno Investigar Cómo funciona Esto Órale Que padre Te dice todo el show Eh Protección Castigo Pesadilla Eficiencia Toque de cero No sé cómo funciona Esto Pero bueno Filo castigo Pero esto no Esto es para Para espadas ¿No? Protección Bloque Castigo Pesadilla Empuje Aspecto de fuego Saqueo Eficiencia ¿No? Es que no sé si era Eficiencia No Era otro Toque de seda Irrompible Fortuna Era A ver Vale Vamos a sacarlo Miren que se encantó Solito Y no me quitó Absolutamente Nada de los niveles Que tengo Creo que es algo Bastante padre ¿No? A ver Déjenme checar A ver Aquí Esta es la subida ¿Ok? Vale Pues vamos a A darle este pedo ¿No? ¿Dónde está? Es esta madre Y vamos a darle Ahora para allá A ver que Que show ¿No? A ver Ok Si ya nos me queda esto Miren aquí también Oh Pero es que Bueno No importa Es que les iba a decir Ya la cagué Porque Por pendejo ¿No? Ja No saben que voy a hacer esto Nada más Es más que suficiente Este La cagué Porque Le puse Oro En vez de Diamant Diamant ¿No? Miren aquí hay Ok Hasta aquí llegó Bueno Por lo menos Si encontramos ¿Ven? Y aquí me da La doble Con este encantamiento Me da La doble Está bastante Uy vean La cantidad de carbón Que me dio ¿Se dieron cuenta? Me da de a 5 O da más ¿No? A ver Vamos a ver Cuántos Llevo a 39 40 47 O sea Me dio 7 De un jalón No Pues así Si No Que chido Banda ¿No? Y según Como vaya picando Más y más Me va dando Más y más También ¿No? Miren Estaba escondidito Este carbón ¿Eh? Estaba bien Escondidito Y que chido Porque así Vamos a armar Rápido Este pedo No Me imagino Que ya está Allá arriba Pues la piedra Quemada O en algunos casos Tal vez ya se haya acabado El carbón No sé Híjole Ahorita vemos Aguantenme tantito Véan O sea La cantidad De carbón Que estamos Es que es la última De fortuna Por eso da tanto Ok Pues bueno Vamos a Uy O sea Llevaba dos stacks Y ahora llevo Tres Casi cuatro stacks O sea Casi cuatro stacks De dos Eso es bastante ¿No? Es demasiadísimo Bueno Vamos a seguirle Vamos a poner Esa madre Ahora por aquí Ok Híjole Quiero tirar Algunas cosas Bueno X Ahora sí Le voy a meter El diamantuco Ahora aguanten 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 No 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 Ahí está Muy bien Vamos a darle Este Miren El carboncito 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 Y tontería Y media Pero bueno Cantidad de piedra Que híjole Pero bueno Este Déjenme ver Si puedo agarrar El carbón No creo Es que traigo Muchísimas cosas Saben que voy a tener Que hacerla A la antaña Agarrar Y tirar Ahí Mil Tonterías No Tire carbón Verdad Ay que pendejo Señores La estoy cagando Durísimo Me vi Super 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 Pero Super Pendejo Creo que ya No Ok Ahora hay que tirar Este pedo Y ya Tengo Muchísimas Cosas Que pues No Así como De que Pa que Chingadas Traigo Tanta Pendejada No Ok Y esto El iron Si también Pues no Lo voy a Ocupar Ok Esto también Esto también O sea Ya tengo Dos Cuatro Cinco Stacks Y cachito Si esta Cañón Si sacamos Bastante Y te voy a Todo lo que nos Falta Oh miren Allá arriba Hay mas Ahorita me lo Chingo Aguantenme Ok Ahora si Vamos a tirar Esto Que de plano No me sirve Ok Y Vamos a ponerlo Bien A ver si no Me la regresa A ver Ahí va Vale Fuck it Esta buggeado Si esta buggeado Vale Mejor que se quede Buggeado A cualquier otra Cosa No Hasta aquí Ok Vamos a sacarle Todo el carbón Que se pueda Hoy tengo mucho lag Tengo mucho lag Tengo mucho lag A ver Aguantenme Pero tengo Exagerado El lag Creo que era el Magneto Si Era el Magnetini Osea Vean la cantidad De carbón Que saque Estuvo Pero muy bien Y digo Para que subiéramos Un nivel Nomás Pues estuvo Muy bien No hay pedo Ahorita por eso De los niveles No se preocupen No Osea Ahorita Lo arreglo Sin ningún problema Llevábamos 8 y medio Vamos a darle Un poquito Atrás De 8 y medio Que no haya Problem Ya todos Terminaron De hecho Entonces Primero Vamos a guardar Aquí esto Ok Esto Esto Todo No Pues Escucho un puerquito Órale Nalguita Cámara Ahora si Vamos a hacer Lo que les decía Otra vez A morirnos Ni pedo Tan tan Y miren Estoy en 5 Muy chido Porque Ahorita Nada más faltaría Aumentarnos Hasta el 8 y medio No se porque Medio experiencia O de que Pero bueno Este Déjenme checar Donde estaban Las pociones De XP Eso es lo bueno No Digo Si no Sería cañón Estaría con experiencia 384 Ok Sería así 384 No se cuantas Se necesitan En la neta Pero bueno 384 Puta No Así va a estar Cañón A ver Vamos a ponerlo así BC No Así Espacio Mi nombre Espacio 384 Luego otra vez Heave Mi nombre 384 A ver Es que no me quiero pasar Porque si se dan cuenta En los primeros niveles Uno sube bien rápido Entonces que sea Parecido pues Heave Mi nombre Espacio 384 Uy Yo creo que una más Y ya no Heave Mi nombre Espacio 384 Si Hasta ahí la dejamos Ahora si ya tenemos El nivelito Nivel Asini Ya somos 9 9 Cacho Bueno no hay medio Casi 10 Uy Uy wey A punto de Ser los 10 ¿No? Ok Y aquí vamos a sacar Esto ¿No? También voy a sacar Carbón Porque Está muy Cañón Esto A ver A ver Prende Un tantito Hasta que se acabe Ese carbón ¿No? Ya duró un montón Este Oh Pero miren Aquí Por ejemplo Ya hace falta Vamos a sacar Unos 3 Ok Luego aquí Rellenado Ok Esto así Esto así Luego aquí Quitamos Rellenadito Lo que se pueda ¿No? Ya somos 10 Banda Que buena onda Que buena onda Vale Pues Vamos a ir Piedrolis Porque Pues es Demasiada ¿No? Ok Así que Acomodar Un poquito Tenemos Madera Bueno Eso aquí ¿No? Entonces Oh Déjenme checar Algo con esto De los encantamientos De nueva escala Porque Está chido ¿Eh? Podemos hacer Varias cosas Bastante Bastante Padres Con esto O esto no Aquí Ok Esto aquí Palitos 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 Bueno O sea Todo lo que hemos Hecho Está muy Cañón Yo creo ¿No? O sea Ya llevamos Muchísimo Y no No más No No se puede Vean Es muchísimo Ok Este Vamos a intentar Algo En lo que se queman Estas cosillas Vale Esto aquí No Ah Pendejo Algo así Pero bueno Vamos a intentar Un encantamiento Con una espada Vale Encantamiento A full de espada A ver Que What the fuck Caída suave Protección Espérense Contra Proyectiles Explosiones Afinidad Espinas Filo Castigo De hecho le podemos poner Todos Toque de seda Eficiencia Saqueo Fortuna Irrompible Poder Retroceso Fuego Infinidad A ver Que les latería Irrompible No Saqueo Empuje Pesadillas Fuego Hay muchísimos Pero no No se La verdad Toque de seda A ver Poder Espérate Solamente Poder Vamos a ver Que pedo No Vamos a ver Que se hace Con poder Vamos a matar Un cerdito Pues No fue mucho Que digamos Pero bueno Realmente No fue nada Que lástima Que lástima Señores Pepe Vamos a guardarlo Esto Bueno Ni pedo Aquí también Lo voy a guardar Voy a llevar la piedra Y pues ya Hasta aquí dejamos Este Este episodio ¿Saben por qué? Porque pues no creo Que se quieran esperar A que A que estén Haciendo esto ¿Vale? Nos vemos Este En la próxima señores Bye bye